Hola, amigos, nuevamente estamos en este momento con Manumi, la artista uruguaya que ha conquistado los corazones de varios famosos. Yo no sé si se acuerdan, pero en sus inicios Manumi se hizo conocida por haber conquistado al mismísimo Marcelo Dinelli. ¿Cómo están? Sí, ya, eso ya fue como hace tres, cuatro años ya, ¿no? Y en ese momento te hicimos la primera nota para desayuno. Era una bebé recién caída a la cuna, me acuerdo, sí. ¿Y cuánto creció Manumi en estos años desde ese primer show? Que aparte me acuerdo que estabas como achicadita, porque claro, era de tus primeras presencias en los escenarios. Sí, un montonazo. Personalmente crecí como un montón, entendí como mucho más cómo funciona la industria, era como que yo me tomaba como todo muy a pecho y me frustraba muy rápido y ahora es como, entendí que es como un proceso muy lento y largo y como ir disfrutando cada pasito. En este momento de tu vida ya sabés y confías en tu camino como artista. Sí, después de muchos tiempos de terapia me pasaba que como que no estaba 100% segura que realmente esto era lo que yo quería para el resto de mi vida y nada, y después de mucho tiempo de cuestionármelo y como decir, ok, realmente esto es lo que quiero, me di cuenta que sí, que o sea, yo no me veo de otra cosa que no sea esto. Y es por eso que le estás poniendo todo tu esfuerzo, tu alma a tu carrera como artista independiente. Sí, todo mi alma, o sea, sudor y lágrimas en mi carrera, claro, aparte de eso, siendo artista independiente es como, es mucho de mí y mucha responsabilidad recae en mi toma de decisiones, o sea, como que yo tomo todas las decisiones básicamente. Hay veces que uno entiende que el artista es el que va, pone la cara, canta, pero hay mucho trabajo atrás de eso, está toda la composición, el proceso, también la inversión, ¿no? De sacar un tema no es, no es bueno, lanzo un tema y ya está, sino es, hay que hacer un videoclip, tiene que sonar en plataformas, hay que subirlo a determinados lugares, hay que hacer arte, hay que hacer maquillaje, estilismo. Sí, obviamente hay un trabajo muy grande de muchas personas, por ejemplo, ahora estamos en el estudio en el que grabo las canciones, Buena Clap, y bueno, a los chicos el estudio me ayudaron un montón, yo en este año en un momento como que dije, ok, realmente quiero darlo todo en esto y llamé a los chicos y les dije, please, necesito ayuda. Me pasaba que como antes me encargaba 100% de hacer todo y me di cuenta que necesitaba como otras visiones, otras, otras cabezas pensando y les propuse a los chicos venir y ellos me dieron una mano enorme y empecé a componer con otros artistas, que eso también me di cuenta que era vital. Bueno, eso ya hablaremos. Y bueno, también eso, a la hora de crear un videoclip, necesitas gente que te ayude con el arte, que filmen, maquillaje, y toda esa gente, quieras o no, al final, quizás la gente como no lo ve tanto, pero cada pedacito es vital para el producto final. En este momento estamos escuchando Hojas en Blanco, la canción con videoclip que lanzaste la semana pasada. ¿Cómo se siente sacar a la luz un tema en el que un artista viene trabajando hace tanto tiempo? Y yo sí me digo que para mí sacar un tema es como parir un hijo. O sea, es tanto laburo y después cuando sale a la luz es como que yo siento que deja de ser mío y pasa a ser como de la gente, o sea, de quien lo tome y lo haga propio y le den como sus propias interpretaciones. Me pasó que hay una frase en la canción que dice, sal y cocodrilo, que en realidad como que fue una frase que surgió así de la nada y la gente me pregunta, necesito saber qué significa. Es tipo, dale la interpretación que quieras. Y le han dado interpretaciones totalmente muy diferentes. Y eso es lo que, o sea, lo que al fin y al cabo es como la misión de cuando uno saca un tema. ¿Qué querías transmitir con esta canción? Porque es una canción que, bueno, ya el nombre, Hojas en Blanco. Bueno, yo de hecho me impresionó mucho. Yo les pregunté a mis seguidores qué les generaba una hoja en blanco. Y a mí me pasó durante mucho tiempo que enfrentarme a la hoja en blanco era como, me daba pánico porque me costaba un montón sentarme a escribir y sentía como la presión de que tenía que hacerlo y eso me bloqueaba completamente. Entonces me empecé a tener literalmente fobia a la hoja en blanco. Y durante mucho tiempo fue algo como, fue uno de mis peores enemigos. Y bueno, surgió esta idea de hacer esta canción y a mí se me vino como esa imagen de la hoja en blanco. Y le dije a los chicos, necesito poner la hoja en blanco en esta canción. Y bueno, al final terminó siendo como el lema de la canción. Y hoy en día como que me lo tomo más como una hoja en blanco es un nuevo comienzo, es un mundo de posibilidades. Lo veo como, tiene como más una connotación positiva. Y cuando les pregunté a mis seguidores fue eso, como que mucha gente me dio como esa connotación negativa y mucha gente como esa connotación positiva de algo tan simple que es una hoja. Me encanta. Y en el videoclip a vos se te ve como con una nueva versión tuya. No como acostumbramos a verte. Sí, yo lo que quería transmitir como era una, siento que estos últimos dos años cambié muchísimo yo como persona personalmente. Y quería como a través de nueva música marcar como ese cambio. Y dije, quiero hacer algo completamente distinto, un estilo totalmente a algo que yo no soy. Más de personaje. Claro, más un personaje y bueno, si ven el videoclip se dan cuenta que estoy completamente distinta. Trenzas, un estilismo muy distinto a lo que yo soy en mi día a día. Y contame, ¿cómo fue para vos en el 2019 ser artista invitada de Luciano Castro en... De Luciano Castro. Luciano Pereira, perdón. Es que es muy famoso también Luciano Pereira y se me confundieron los cables. Luciano Pereira en el Antel Arena que abriste su show. Fue muy tremendo, o sea, a mí me llena pila el hecho de que artistas tan grandes como tengan ese corazón de decir, bueno, te doy este espacio a vos porque yo estuve en tu lugar y quiero que vos también tengas la posibilidad. Fue muy lindo, muy... O sea, crecí un montón después de todo eso. Y lo que más me acuerdo fue la charla que tuve después del show con él, que me acuerdo que nos paró a mí y a Joaquín Bardanca, que era el otro teronero, y nos empezó a dar como una charla cual, tío, ¿viste? Tipo, tienen que seguir estudiando, no dejen nunca de estudiar, o sea, ustedes van a ver que en algún momento la vida les va a retribuir todo lo que ustedes dieron, o sea, no bajen los brazos. O sea, como súper, súper humilde. Y el loco es un despegado, o sea, muy salado. Y recién comentabas que estabas teniendo como sesiones en el estudio con otros artistas como Bauti Masia, Nico Falero, que se juntan a componer. Sí, para mí eso es vital en esta etapa, como también salir un poco de tu zona de confort, de lo que estás acostumbrado a hacer y que te propongan nuevas ideas, y como siempre tres cabezas trabajan mejor que una, o sea, y cuando uno se tranca, ¿qué te pasa? Que llega un punto que tu creatividad como que se tranca y aparece otro a destrancarte y salen cosas muy tremendas. ¿Qué te gustaría que suceda en tu carrera? Si te invito a soñar, de verdad, porque viste que el artista tiene mucho eso como de la cabeza volada, de que le llegan las ideas y después se achica un poquito ante tanta inspiración, ante tanta creatividad. ¿Dónde te gustaría, no sé, estar? ¿Qué te gustaría hacer de tu carrera? Eh, fa, qué pregunta. O sea, obviamente desde chiquita mi sueño siempre fue como llenar estadios, hacer mis propios shows, y eso básicamente. Pero, o sea, como que trato igual de disfrutar como cada partecita del proceso. Obviamente te pasa que tenés momentos que decís como, ay, che, no avanzo, y este año me pasó eso como que sentía que no avanzaba en mi carrera y como que te frustrás, pero después como que empezás a dar para atrás y así está, re estoy haciendo un proceso y tengo que ir disfrutando paso a paso. Pero obviamente, o sea, a mí apunto a eso, como a hacer, no sé, llenar estadios. A veces la autocrítica es muy difícil porque uno piensa, fa, este año no crecí o no logré lo que quería y en realidad venimos de casi dos años de golpes, sobre todo los artistas que tuvieron que frenar mucho, que no había como lugar para el arte, para los shows. Y yo, personalmente, que te conocí a través del gran, bueno, de la gran exposición que te dio Tinelli en su momento, de verdad pienso que creciste un montón y que hoy, ante todo, ¿no? Ante el escenario, ante los shows, cómo cambiaste como artista al sentarte acá en una nota, todo. Y te felicito porque me parece que sí estás creciendo y que sí vas a seguir creciendo mucho más. Así que me muero por escucharte cantar. No sé qué no querés cantar. Bueno, para no seguir con la misma, hacemos la que saqué el año pasado, que también vine a presentárselas a ustedes el año pasado. Mi lugar, me animo a decir que es mi canción preferida de las que escribiste vos. Bueno, gracias. Hoy ya no te lloro más Hoy te vuelvo a extrañar Hoy volviste a aparecer Y ya ni vos sabes a qué Lo único que hago es pensar Ya no aguanto a mi cabeza Que no para de dar vueltas Y más vueltas Otro mensaje que no dice nada Que me deja desconcertada Y cuando tengas tus ideas claras Ven y dime lo que sientes Porque aunque sepa que está mal Y aunque no lo pueda contar Aunque me digan que vos sos uno más Todavía siento que vos sos mi lugar Otro mensaje que no dice nada Otro mensaje que no dice nada Y aunque no lo pueda contar Aunque me digan que vos sos uno más Aunque aparezca alguien más Y ya ni entienda qué pensás Aunque no lo quiera aceptar Aprendí que donde estoy yo Es mi lugar Erizada Amo, soy tu fan, te juro Soy tu fan, me encanta Bueno, ¿qué te queda de este año? ¿Vas a seguir tocando en eventos privados? Me queda de este año Tengo un par de shows Por suerte bastantes Y bueno, todavía Si Dios quiere Me queda un lanzamiento más ¿Otro tema para antes del verano? Otro tema No sabemos cuándo todavía Pero sí Y ese siento Que les va a encantar Me encanta Bueno, ¿cómo puede ser la gente Para conocer un poco más de tu arte? Para contactarse contigo A través de tus redes Mi Instagram Y todas mis redes son Manumi-bajo Buenísimo Muy fácil Muy fácil Gracias, un placer tenerte Gracias a ustedes Seguimos con ustedes, amigos Gracias, Cami Gracias ¿Y cuándo un featuring? ¿Ficturing? ¿Ficturing de Cami y Manumi? Ah, sí, sí Ya vamos a irnos juntas Al estrellato a nosotras Sí, sí, sí Estamos planificando Una gira junta Divina las dos Bueno, un beso grande Chau, chau Chau, chau Germaine de Capucini Tiene nuevas promos